Y lo quieran en tu casa Aunque tome con medida Y en su house tenga terraza Comadres y compadres, ¿cómo están ustedes? Yo soy Jay Camacho Para La Comadre Puros Éxitos El día de hoy tenemos el agrado de contar con ¡Woohoo! ¡Wuizillos! ¡Fuerza! 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 ¡Mia! ¡A la Comadre! ¡A la Comadre! ¡No, pero esto es importante! ¡Ah, bueno! Oigan, ¿qué onda? ¿25 años juntos? ¿No más? ¿No más 25 años, señor? ¡Ay, no! Y gracias a Dios, contentísimos Porque 25 años se dice fácil, ¿no? Pero ya son 25 producciones 25 discos que gracias a Dios Y gracias al público se han aceptado de una forma Pues excelente, ¿no? Aparte, pues te decimos, pues estamos promoviendo ahorita Precisamente esta producción, la número 25 Que se llama Julio Para Siempre Para Siempre Y de ahí se desprendieron cuatro temas Ahorita, bueno, cuatro sencillos Ahorita el último sencillo que se está promocionando es Ya no te cuadra Ya no te cuadra Ya no te cuadra Uy, por favor Es que quiero que hable mis compañeros también Nosotros lo estamos dando a hablar Oye, pero qué buena rola La verdad es que yo soy fan Fuimos mis amigas Y yo que luego se las presento No, fíjate, fíjate Te quiero comentar que O sea, en realidad se ha aceptado muy bien esta canción De hecho, ya se pensaba sacar la producción número 26 Pero, pues al éxito Al éxito que ha tenido este tema Pues la vamos a esperar otro ratito, ¿no? Es que es una excelente rola Y bueno, para las comadres y compadres De la Comadre Puros Éxitos Que todavía no saben de qué se trata la rola Es una chavita que sale con un tipo Y el tipo pues no tiene como tanto dinero Y lo cambio por otro de varo, ¿no? Sí, sí Yo me voy a poner Normal, ¿eh? Que no pasa Que no pasa Pues aquí yo me voy a poner del lado de la chica Nada más por este momento Yo no tengo que ir a esa Pero oigan, o sea, de amor no se vive, ¿eh? O sea, las tortillas no caen de... Así de lado Del cielo Pero si hace falta, ¿eh? ¿Cuál es su argumento, muchachos? Pues el amor, eso Ay, pero del amor no se come Bueno, pero también hace falta No se ayuna Bueno, pues sí Fíjate, como ahora que ya estamos festejando De la madre Y de qué es la madre Por amor, ¿no? Pues sí, pero también la mamá sí O sea, la mamá tiene que... Oye, como la Bartola, ¿no? Que tiene que vivir los cinco pesos Ahí pagas la luz Pero ahora sí lo que quieres es que estemos trabajando Por eso, ¿eh? Pues sí Y luego siempre, como siempre Oye, ¿tú crees que...? Como siempre, a las mujeres nada más... ¡Cállate! ¿Ya? Les deseamos mucha paz, mucha tranquilidad, mucha felicidad por siempre Y que Dios les bendiga que hayan en sus hogares de bendiciones Pues ahora estamos festejando este día muy grande Yo carezco de mamá, se me fue el año pasado y sí, es un día muy triste Para mí sí, se siente algo gacho Un día fuerte, pero seguramente todos le prestan a sus mamases Sí, felicidades a todas las mamás en su día ¡Felicidades! Oigan, chicos, y hablando de producción Ustedes dicen que sí que son la producción andan O sea, entiendo que cuisillos también tiene que ver con alguna palabra maya Sí, se define la palabra cuisillos Tiene un significado maya Cuis significa pirámides o cerros Sí, entonces cuisillos completamente significa lugar de pirámides y cerradas Pero entonces nos vamos a los mayas y su vestimenta es más como del norte, ¿no? ¿Cómo se conecta a la idea del apache? Bueno, se podría decir que es apache, ¿no? Pero, bueno, la indumentaria de nosotros es abarcar... Todo el continente americano Todo lo que son nuestros ancestros, ¿no? Es que de repente sacamos trajes también diferentes Por ejemplo, hicimos un honor a los de estos... A los goladores de papá Sí, pues que también son parte de la historia, ¿no? Sí, de nuestra cultura Oigan, ah, buenas noches Pero sí, más que nada tratamos de abarcar toda lo que es la cultura del continente americano Y lo hacemos con mucho respeto Sí, claro Oye, por ejemplo, haciendo alguna comparación de grupos que también tienen producción y se pinta Por ejemplo, por ejemplo, los Kiss, ¿no? Sí Estos tipos tienen algún significado en su pintura, etc. ¿Ustedes tienen algún significado? Claro que sí, siempre tratamos de darle un significado en nuestras pinturas O sea, representando algún... algo que tenemos O con respeto a alguien o en dedicación a algo Pero siempre el color blanco ya sabes que significa pureza El amarillo es muerte, el rojo es combate Eso es lo que usaban antes de la... Sí, 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 todo eso Oigan, es que me voló todo, toda mi inspiración Pero sí, todo tiene su significado, la vestimenta, la pintura, todo Y está, bueno, me voy a viajar un poquito Se dice, bueno, se tiene el pensamiento o la idea De que el mundo de la música y los medios está muy metido con las drogas Y si tú eres músico seguramente te drogas, cosas así Ustedes, bueno, yo como fan de ustedes y que los he seguido Gracias Tengo entendido que ustedes tienen muy en claro esto de las drogas, ¿no? Apoyar a la gente que no se droga y mandar un mensaje Y que cada disco tiene un mensaje también, ¿no? Bueno, la mayoría de las producciones, si te fijas, o sin otras O toda la persona que ha seguido la trayectoria de Cusillos Nosotros siempre hemos tratado, pues, de Por lo menos de no cantarle, no cantar corridos violentos Por lo regular tratamos, pues, de cantarle al amor A la mujer, ¿no? A todo eso, pues, se trata Y también hemos hecho algunas canciones de mensaje Precisamente para lo que estás hablando, ¿no? Para las personas que tienen esas O sea, puede ser una enfermedad, ¿no? De las drogas Sí, claro Y tratamos, pues, de colaborar con lo que nosotros sabemos De tocar música, pues Dar un mensaje, ¿no? Positivo En cada una O en todas las producciones que Cusillos ha Ha hecho a lo largo de esta De esta carrera Pues más que nada es eso, ¿no? O sea, cantar al amor, al desamor Dar buenos consejos por medio de nuestra música Oigan, pues déjame darles un aplauso a ustedes Gracias Gracias Porque no, no, en tantos grupos Por dejarse llevar por la parte del dinero Y de ganar y de ser famosos Pues después va en incongruencia Con lo que ellos llegaron a hacer, ¿no? Bueno, ahora también te diré que Bueno, nosotros hacemos lo que nosotros queremos O podemos, ¿no? Lo que nos gusta Pero también, bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Con su música Y si así les ha funcionado Bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo Pues somos parte de Del ambiente De lo mismo, ¿no? Y todos nos ocupamos de todos Sí, claro Bueno, aparte, o sea, bueno Aunque están en el coto y todo Pues no se dejan llevar O influenciar por cosas Turbulentas o raras Y hablando de despapalle ¿Quién es el más desmadrazo de usted? No vino No vino No vino Se quedó En el hotel, ¿no? Tirado ¿Qué pasa? ¿Y quién les pone las coreografías? Porque yo ya me las perdí ¿Quién no las pone, Miguel? Juan Mariano Orozco No, a ver, tenemos un carígrafo Ya de muchos años Su nombre, Feliz Almeida Juan Mariano Orozco Pues él es el que ha seguido también La carrera de Cusillo Ya hace muchos años Y él nos ha ayudado con las coreografías Ya, ok ¿Ustedes son liderados por Arturo Macías? Exactamente Él es el director y fundador Oigan, pero es que yo Yo escucho que Arturo Macías para acá Arturo Macías para allá, etcétera Y a mí se me hace O sea, yo los veo a ustedes llegándose juntas Se sientan en un silloncito ¿Vieron Los Ángeles de Charly alguna vez? Sí, sí Así, Arturo Macías está detrás de la bocina Y así Casi, casi A ver, yo lo voy a hacer, ¿eh? Hola, pues si yo Hola Hola Hola, Asturo Macías ¿Qué onda? Bueno, lo que pasa es que Bueno, Arturo Macías cuando inició la banda En el año de 1987 Él tocaba clarinete Ajá Ahí duró yo pienso que como unos Siete, ocho años Tocando y subiéndose al escenario Pero pues tú bien sabes que Gracias a Dios esto fue creciendo Entonces Como que ya no se dio tiempo para Pues para andar ahora sí en producción Y pues tocando, ¿no? Para arriba del escenario Entonces Él Pues sus funciones ahorita son Más que nada de Administrativas Más que nada eso No, pues un saludo al que tenga Saludo Saludo al gran jefe Oigan, pues está llegando el momento coqueto de la cómoda Hay un juego que se llama Las Picaditas Las Picaditas Eso a mí no me gusta No Si son resabrosas No, es que dicen que picaditas Pero pues no Pero de cuál es picada A ver, para la cómoda de puros éxitos Yo les voy a hacer una pregunta Dentro de la artesan Lo primero que es Pero tú le vas a preguntar a quien tú quieras A quien yo quiera Y yo le voy a decir No, pues tú Tú compadre Y me va a decir su nombre Y que toca Que no me diga Ay, la es huevita de mi viejo Porque eso no cuento Ok Eso no O sea, me refiero a un nivel Entonces vamos con la primera Usted, señor Yo soy Mariletto Romero Y toco el saxón Muy bien Luz prendida O apagada Apagada Le da miedo que lo vean Bueno, me da lo mismo El chiste que haya Ahí está Vámonos Bueno, pues El señor que está hasta allá Poli Me va a traer al policía Poli No, pues qué pasa Esos muchachos vinieron aquí Ándale Pásenle 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 Poli, ándale Mira, en escenarios Fincotean y todo Y ahora sí Poli A cualquiera Poli Poli, ándale El que quiero a ustedes tres El del medio Dele Rules Señor, su nombre Que toca Hola, qué tal Ya Hola, qué tal Hola, qué tal Yo soy Abul Santana Toco la tuba Y nombre indio Rugido de jaguar Ay, caray Sí le rugió Sí le rugió Sí le rugió Claro, claro En todos los eventos Hay que rugir A llevar el pan de cada día Más de la noche Y después son tan ciertos Bien, le voy a hacer una pregunta ¿Tú tienes que contestar sinceramente? Sí, sinceramente Aquí es como jugar botellita A ver, a ver ¿Arriba o abajo? Ay, caray No, en ambos lugares ¿Pero cuál se le da más, pues? Ah, no, pues yo creo que arriba ¡Auuh! Que sí, pues ya Alguien no se cansa Digo Muy bien Muchas gracias Pasemos al siguiente muchacho Hola, mi nombre es Jesús Rosales Toco lenete Y soy el polvo dorado ¡Ay, muy bien! Sí, sí Bueno ¿Placa o curvilí? A mí me encantan las delgaditas ¡Ay! ¡Ay! Pues ya estuvo Gracias Bueno, pues Ay, me queda otra, ¿eh? Ya, ahí es mi joyón ¿Lombre? ¿Estás bien? Soy Lázaro Espíritu del Sol Teclarista de la banda ¿Grande o chico? Grande Ya pusiste a pensar No, chico, chico ¿Sí? No, pues muy bien Pero rinconero Bueno Bueno, esta pregunta ya con esto terminamos Va para todos Y seguramente Para amor a Dios Para nuestras comadres y compadres de La Comadre Puros Éxitos Díganme ¿Cuál es la estación favorita de las cosillas? ¡La Comadre! Pues bueno, muchas gracias Algo que nos quieran agregar acerca de ¿Por qué comprar este nuevo disco? Este, bueno Este, yo quiero Mi nombre es Julio Corazón Valiente Y soy vocalista de Cuisillos también Y este, pues quiero recomendarles esta producción Es la número 25 Donde se desprende este corte que se llama Ya no te cuadra Es de Espinosa Paz Un saludo para él Con mucho cariño Y se la recomendamos Porque la hemos hecho con mucho cariño Como todas las producciones Con todo Este La hicimos Especialmente para toda la gente que sigue los pasos Con mucho cariño Esto es Cuisillos ¡Bravo! ¡Gracias!